Cada vez hay más denuncias y también más atención de todos los gobiernos. Antes había impunidad, imperaba la impunidad. ¿Por qué hicieron esa atrocidad terrible de Ayotzinapa? Porque pensaron que contaban con toda la protección y que no había problemas, mandaban en regiones y había asociación delictuosa, componendas entre el crimen y las autoridades. Ahora no, ahora hay denuncias y se va avanzando. Y en el caso nuestro, pues la instrucción es que no se violen derechos humanos. Y en los resultados, tanto en la Secretaría de Marina como en la Secretaría de la Defensa, como en la Guardia Nacional, son muy pocas las denuncias. No sé, general, si quiera.